Eduardo, bienvenido a San Cosme nuevamente, cuarto encuentro ya de nuevos creadores, ya es todo un clásico para esta zona. Sí, sí, yo creo que lo importante en estas cuestiones que todos coincidimos que son muy buenas y que son necesarias para la preservación de esta cultura chamamecera, es muy importante la perseverancia, es decir, hay que insistir, hay que insistir, hasta como esto se va volviendo un clásico y ya una necesidad, todos estamos esperando el mes de agosto para venir a reunirnos acá en San Cosme, en este clima, en este, el olor a la laguna Totora que nos inspira a todos y que seguramente lo inspiró a Coco Marola hace unos buenos años y bueno, causó una verdadera revolución dentro del chamamé. Bueno, usted que recorre tanto la provincia, otras provincias también, donde el chamamé, por supuesto que está vigente siempre, ¿cómo es tomado esta fiesta, este encuentro? Seguramente se comenta por otros lugares. Sí, sí, seguramente, y por ahí se hace dificultoso a veces el traslado de gente de otras provincias, pero sobre todo Misiones, Entre Ríos, Chaco, siempre nos comentan con admiración este encuentro que se hace acá en San Cosme, ¿verdad? Así que es muy conocido, tuvo una muy buena repercusión. Básicamente cuéntenos quiénes son los artistas que van a estar hoy, más allá de que también puede surgir un nuevo artista acá. Claro, no, básicamente está bueno aclarar que esta es una reunión, o sea, nos reunimos para crear, se reúnen para componer y hay también aportes de algunos talleres para dar más herramienta a los compositores, pero acá los verdaderos protagonistas son los compositores, son los bailarines, son los poetas que se reúnen a componer y tenemos pensado instalar mañana un mini estudio de grabación para que se pueda bajar al disco todo aquello que se está componiendo y que va a surgir de acá. Ahora, en el arranque nomás vamos a tener un taller con Guau Trío que está conformado por músicos como Lucio Sosca, Gabriel Viñoli y otros compositores que son de primerísima línea dentro de lo que es la nueva camada de música del litoral y de Chavamé. Y ellos arrancan haciendo un aporte, contribuyendo a lo que fue la experiencia de ellos para ver si esto le puede servir a quienes hoy se ponen a crear, a componer. Bueno Eduardo, muchas gracias y por último vamos por buen camino entonces. Vamos por muy buen camino y yo creo que esta es una medida concreta que hacemos para la salvaguardia del Chavamé porque hoy el Chavamé está muy fuerte, pero tenemos que mirar hacia adelante y entonces garantizar hoy que mañana vamos a tener quienes van a seguir con mucha fuerza y con mucha firmeza este camino. Muchas gracias. Gracias a ustedes.